... Muy buenas tardes, de Córdoba saldrá el nuevo campeón del Nacional B. Hoy sabremos si Talleres, que tiene la ventaja de haber ganado el primer partido 1 a 0, o Belgrano, obligado a ganar esta tarde, será el que logre el primer ascenso, el directo para el próximo campeonato de primera división. El marco del Estadio Córdoba, aquí en el paraje de Yató Carreras, asombra por la cantidad de gente que hay en las tribunas y por la que todavía no ha podido ingresar. Una sensación, siempre quisieron jugarlo, cara a cara, frente a frente, por un ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. El marco del Estadio Córdoba, aquí en el paraje de Yató Carreras, se pegó al medio, Albornoz, ¡gol! Garay, Garay se metió en el área, en un área caliente, pensó con la mente fría, lo vio Albornoz, la chanchita recibió la pelota, Talleres, escalera al cielo, a los 10 minutos, Talleres 1, Belgrano 0, en la segunda final, Gatilló como Levan Cliff Garay, para matar como Clint Eastwood. Vamos Belgrano, Belchichi le pegó, ¡gol! 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 Señoras y señores, en el Estadio Córdoba, desde el punto del penal, sabremos quién se va a primera entre Belgrano y Talleres. Va, pierna de leche, viene y le pegó, ¡pegó el extravesaño! ¡Pegó el extravesaño! ¡Pegó el extravesaño! ¡Pegó el extravesaño! Y si Talleres convierte, habrá ascendido a primera. ¡Oste va, le pegó! ¡Gol! 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 El detalleres es el pueblo, ese que sabe que siempre valdrá la pena la lucha. Si te gusta otro tipo de vida, podés elegir otros clubes. A los que no le pasan cosas como le pasan a los detalleres. Hay que saber sufrir para gozar después. Y vos este extraño sujeto, que los falsos normales miran con espanto. Y si me dan a elegir, siempre estaré con los que creen en el mismo sol que yo, en la misma luna que despabila, en los milagros que se transforman en realidades, en los que no tienen otra cosa a veces, en los que siempre cantan aún bajo la lluvia como la de este miércoles. Hay muchas hinchadas que dicen ser las mejores, pero no todas lo demuestran. Descensos, quiebras del argentino y las tribunas desbordadas. Nadie niega las amarguras, pero reconozcan a esta gente sus alegrías. Los relatores pasamos y yo no quería irme sin decirlo, que el fútbol de primera extraña a Talleres. No pienso lo que sería, sé lo que es. ¿Cómo estamos, gente? En este video vamos a mostrar tradición, cultura, sentimiento, colores, todo eso en este corto documental que ha sido posible gracias a la fiel, la barra brava de Talleres. Ellos nos recibieron así, con las manos abiertas, para poder entrar con el equipo del canal y mostrar lo que vamos a ver en este video. Agradecido a ellos. Y sin más introducción, arrancamos Talleres, junto a la fiel, en primera persona. Y ahí todo en medio. Mira lo de allá. Igual a Agustín te tiene que poner ahí, mamón, y tira, yo de tira. Un poco más. Ya se lo ponemos al lado. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, sin sabemos cambiar, para orientar la muerte. Este no transpira la camiseta, ¿por qué no la tiene? No, si acá está, va, mirá. Loquito. Es para no infusiala. Mira ahí. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gafetear, para orientar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gafetear, para orientar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Y si me voy, así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si es de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana, la mola es bella. No tengas miedo de meterse a este bobo en los bombos, nada. Vos a alguien que te venga, que te quede con yo decir nada. Vos cóllelo así. No dejes que te saquen así. No, en serio. Porque son dos millones, acá no termina de conocer todo. No, igual nosotros vamos a avisar. Vamos a tratar nosotros de que tú no estás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hoy no podré perder Te llevamos dentro del corazón Hoy no podré perder Te traer Te traer Yo te invito a perder Te traer Soy el loco de Cielo, el amor de todo el corazón Es la guerra, es la guerra, es la guerra Es la guerra, es la guerra, es la guerra Es la guerra, es la guerra, es la guerra ¡Gracias! 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 Y si, que me enseñe a mi viejo El viejo ya no puede venir más El otro partido contra los peruanos Por libertadores vino, después de 5 años Lo tuve que ver en la platea, pero puedo ir con él Porque él camina en el bastón Va a cumplir 80 años ¡Salud! ¡Gracias por hacer el 80 años! Como el mar, mi amor es grande por ti Como el mar, eres toda Solo tú Que me llena en la cama Tú me haces volar Cuando rozas mi piel Derritiéndome Eres tú Esa ilusión que hay en mi corazón Mi gran amor Eres tú Mi besa tienda, mi alma No puedo estar sin ti Mi vida es tú Eres tú Solo tú Enamorado de ti Enamorado de ti Son tus ojos mi ternura Tu boca la suya Enamorado de ti Enamorado de ti Por cada estrella es un te quiero Y mi amor es el sol Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Sos mi luz Que me lembra al caminar Quiero estar Embriagado de ti Ya tipo fuego en mis labios Ver la lluvia caer Y mojados de placer Y confundirnos en uno de los dos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!